Baby, we're waiting for me Mico, ey, Mico, ey, Mico, brrr, baby Mico Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Lo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado con un cantante Nada, no te creo Que se joda, mami, voy pa' dentro, pero culpelo Ey, pa' que te venga rápido no necesito lelo En todos mis videos te pusieron de modelo Mmm, dame booty, dame cara, dame pelo Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre, fina Pero le gusta la calle PR, diva Se tira hombre y también mujer, es mía Cuando me pide que la grabe, pues dale Me gustan las bichas y las yales Kinky salvaje, tímida pero no cuando me pide que baje Vamos por la larrimi, te quites lo de Timmy Me dejo el número, el teléfono, en el Dr. Simi Yo voy a ser tu baby, ma' como John Chimmy Este es West, picochita, está rico, mini I know you wanna see me Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer Oye, si las más putas son las más finas 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 Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Ey, ey, me gustan las sucierías, baby how about you Tengo el bicho afeitao y cabezón como cayú Besitos en el cuello, besitos en el toto No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco Jale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador De espaldita y a la vez el vibrador El polvito en la mañana le digo al despertador Todo el mundo habla, pero está un despertador Ey, ey, se preguntan cómo nos comunicamos Ey, mejor ni le contamos Dile que de una conectamos Y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebatado chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Ey, por la forma en que me chinga A veces pienso que me ama Ey, la hippie tiene cuarto Tiene lo de ella, sé lo que le da la gana Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale Oye, esto es pa' todas las bebesotas del mundo entero Que están bien ricas, que tienen lo de ellas Y que viven como les salga de los ovarios De los cojones, donde sea Vamos a todo el mundo a putear que se joda De parte del conejo y yo un mico Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de jodas Ay, dime Hombre, tú sabes que a nosotros no importa un bicho lo que ustedes piensan, ¿verdad? Ah, ok, 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 tato Same bed, but it feels just a little bit bigger now Our song on the radio, but it don't sound the same When our friends talk about you, all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little when I hear your name It all just sounds like ooh Too young, too dumb to realize That I should've bought you flowers And held your hand Should've gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My bride, my ego, my needs and my selfish ways Caused a good, strong woman like you to walk out my life Now I'll never, never get to clean up the mess I made And it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like ooh It all just sounds like ooh Too young, too dumb to realize That I should've bought you flowers And held your hands And held your hand Should've gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurts I'll be the first to say that I was wrong Oh, I know I'm probably much too late To try and apologize for my mistakes But I just want you to know I hope he buys you flowers I hope he holds your hand Give you all his hours When he has the chance Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should've done When I was your man Do all the things I should've done When I was your man wheeesy When I was your man I was my man I got a Vince That's really nice How much don't you think Is my wife That's how much you do My man Do all the things I have How much I have When I was your man I don't know I love my校 I look mal I want anybody My wife I come twisting I will I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.